Durante algún tiempo, justo antes de terminar la universidad y unos meses después, cuando pensaba en mi vida y me hacía la pregunta, ¿eres feliz? Me hubiera gustado poder haber respondido sí. Y aquí quiero compartirte las tres razones por las que pienso que las personas no son felices. Bienvenido a este video o este podcast, dependiendo en dónde lo estés viendo. Yo soy Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Ahora sí, vamos a verlo. La razón número uno de por qué no eres feliz es porque la felicidad es una emoción y las emociones son algo pasajero que, para bien o para mal, se alejan rápido de ti. Vamos a intentar lo siguiente. Trata de recordar un momento en el que hayas experimentado una gran felicidad. El que tú quieras, sin importar que haya pasado mucho o poco tiempo. No le des muchas vueltas para escoger un momento en particular. Puede ser el primero que llegó a tu cabeza. Por ejemplo, yo pienso en el día que me casé. Ahora que lo tienes en la mente, por unos instantes cierra tus ojos y responde para ti mismo. Realiza un par de respiraciones profundas y responde, ¿En dónde me encontraba en ese entonces? Trata de imaginar cómo te sentías exactamente en ese momento. ¿Qué estabas haciendo que producía en ti esa felicidad? ¿Quiénes estaban a tu alrededor cuando tú experimentaste esa gran emoción positiva? ¿En qué parte de tu cuerpo podías experimentar esa sensación de felicidad? ¿Cómo se reflejaba esa emoción en tu expresión facial y en tu expresión corporal? ¿Realiza un par de respiraciones profundas más? Ahora abre los ojos y dime sobre ese momento de gran felicidad cuánto tiempo se quedó contigo esa emoción. ¿Fueron horas? ¿Días? Sin importar el tiempo que te haya durado esa emoción, seguramente, como yo, te hubiera gustado que se quedara mucho más tiempo. Así como esa emoción te abandonó pasando un rato, lo mismo sucede con cualquier otra emoción. Es muy intensa de inicio, pero pasando el tiempo va disminuyendo su intensidad. Todas las emociones están en un flujo y permanecen contigo el tiempo que las necesitamos. Pero muchas personas quieren o queremos que esa emoción, esa felicidad, se quede con nosotros más. Y cuando no lo conseguimos, nos decimos a nosotros mismos que hay algo mal dentro de nosotros. Pero el hecho de que justo en este momento de tu vida no puedas experimentar esa sensación de felicidad no significa que no se pueda llegar a considerar una vida satisfactoria y plena. Por lo menos así me pasaba a mí. No tenía ningún motivo para sentirme triste en aquella época. Lo que me hacía sentir triste, por extraño que parezca, era el hecho de que no me sentía feliz. Me hubiera gustado caer en cuenta en ese entonces de que la felicidad es solo una emoción. A veces está más presente en tu vida que otras, pero la mayor parte del tiempo no la estamos experimentando. No la estamos experimentando porque necesitamos esas horas y ese tiempo para trabajar en construir la vida que queremos tener. Lo que me lleva al segundo punto de esta charla. La razón número dos de por qué no eres feliz es porque confundimos la felicidad con tener una vida satisfactoria. Habiendo dejado claro que la felicidad es una emoción y por lo tanto se pasa rápido, entonces ¿qué es eso que siento cuando estoy actuando y viviendo las cosas que me gustan? Para ese punto quiero contarte otra anécdota. Resulta que un estudiante de psicología me habló para hacerme una entrevista. Me preguntó, ¿te sientes feliz siendo psicólogo? Y mi respuesta fue un rotundo no. La razón es sencilla. Yo no soy psicólogo porque me haga feliz. Imagínate que estuviera yo todo feliz, todo contento, escuchando la situación desagradable que está viviendo otra persona cuando me la empieza a contar y que es probable sea la primera vez que se atreve a decirla en voz alta para que alguien lo escuche. Obviamente cuando alguien te dice voy mejorando o siento que la terapia me está ayudando, uno por supuesto que se siente bien, pero creo que en el fondo todo profesional, todo psicólogo profesional sabe que todo mérito de que esa persona salga adelante es únicamente suyo. Y no, no es falsa modestia. La terapia son todas esas acciones que realiza esa persona por salir adelante ella misma. Y el psicólogo es solamente una herramienta para que ese proceso se dé. Es como si yo me sintiera agradecido con el gato hidráulico porque fue gracias a él el que yo pude cambiar la llanta de mi coche. Entonces ser psicólogo no me hace feliz, hace por mí o cumple por mí una función todavía más grande o más importante. Me hace sentir satisfecho con mi vida, hace que me sienta pleno, sabiendo que mis acciones tienen un impacto en la gente para poco a poco aportar lo que me toca para crear un mejor mundo. Porque una persona se puede sentir satisfecha y plena por sus actos cuando los lleva a cabo basados en sus valores y las cosas que son importantes para él o ella sin importar que esas acciones lo hagan o la hagan feliz o no. Imagina que tú tienes el valor de la honestidad y un día ves caminando en la calle a una persona que deja caer su cartera sin que se dé cuenta. Esa cartera puede traer el dinero para sacarte a ti de un apuro o comprarte algo que te haga feliz. Pero basado en tus valores, eliges devolver esa cartera y renunciar a la posible felicidad que te produciría gastarte ese dinero. Actúas en base a tus valores para conseguir una vida plena, no en base a sentirte feliz sin importar tus acciones. Como te decía, en aquellos tiempos, poco después de haber salido de la universidad, había dejado de hacer cosas basadas en mis valores. Ya no estaba estudiando ni estaba haciendo el servicio social en la clínica de la universidad. Ahora usaba todo mi tiempo para buscar trabajo y lo encontré. Pero ese trabajo era en el área de nóminas de una empresa que se dedicaba a nada más y nada menos que hacer cables para lavadoras. Fuera de sentirme satisfecho con mi vida, me sentía que la estaba desperdiciando. No ganaba casi nada, me quedaba muy lejos y hacía algo que no tenía nada que ver con mis intereses. Después de estar ahí tres meses de prueba, me dijeron, quédate, te pagamos un poquito más y así no capacitamos a nadie nuevo. Ahí fue cuando por fin tomé una decisión que me llevó al siguiente punto. La razón número tres de por qué no eres feliz es porque te obsesionas con ello. Es sabido que las personas que están al otro extremo de la felicidad, es decir, en depresión, tienen dificultades para apreciar los momentos que podrían ser de felicidad en sus vidas. Cosas que en algún momento los hicieron sentir bien, ahora se vuelven tristes porque ya no encuentran en ello la felicidad que antes tenían. Por ejemplo, una persona que antes disfrutaba de largos paseos en bicicleta, ahora los abandona porque las últimas veces que salió con el afán de sentirse feliz, solo encontró frustración porque no pudo producir en él esa sensación que estaba buscando. Y así nos pasa a nosotros cuando nos hacemos esa pregunta tramposa de ¿Me siento verdaderamente feliz en mi trabajo, con mi carrera, con mi pareja, etcétera, etcétera? Podemos llegar a decir rápidamente que la respuesta podría ser un no. Y entonces la conclusión es sencilla. Así como nuestro amigo imaginario abandonó los paseos en bicicleta, las personas empiezan a abandonar su trabajo, su carrera, su pareja, con el afán de volver a sentirse felices. Y este ciclo se puede llegar a repetir y repetir indefinidamente si no hacemos algo al respecto. ¿Y cómo se le pone un alto? Bueno, mi respuesta es casi siempre la misma. Se trata de actuar en base a lo que es verdaderamente valioso en mi vida a pesar de que no me sienta con ganas de hacerlo. Para la persona que disfrutaba de los paseos en bicicleta sería fórzate a hacerlos, aunque en este momento no te sientas feliz. La emoción puede tardar en llegar un poco. Usa la disciplina para recuperar el gusto por algo que es valioso para ti. Cuando estamos en una terapia, son nuestras acciones las que moldean nuestra forma de sentir y no al revés. Finalmente, la decisión que terminé tomando fue abandonar ese trabajo y buscar otro, uno que fuera más acorde con mis valores. Y afortunadamente llegó pronto. Empecé a trabajar en una fundación sin fines de lucro para ayudar a personas con enfermedad de Alzheimer. Desafortunadamente, me pagaban todavía menos que en la otra empresa. Pero eh, recuerda, yo buscaba acciones que llevaran a mi vida a ser satisfactoria, aunque tuviera que renunciar a algunas de ellas que la hicieran feliz. Ya sabes, cosas como comer tres veces al día. Muchas gracias por haber visto este video o por escucharlo en formato de audio. Se agradecen todos los likes y comentarios, así como que me sigas en YouTube o cualquiera de mis otras redes sociales. No olvides que ahora hago transmisiones en vivo en twitch.tv diagonal Chris Nunes P. En un programa que he decidido llamar Hablando de Ansiedad. Revisa la descripción para más información y nos vemos en el próximo video.